Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¡Bienvenidos! Hoy te muestro estilos abrigadores para novias invernales, incluyendo opciones elegantes que te encantarán y que no arruinarán el aspecto de tu vestido. Desde pashminas, sacos, abrigos, hasta capas, son hermosas opciones para mantenerte abrigada en tu boda de invierno. ¡Comencemos! Seamos honestos, el decidir qué usar para cubrirte en una boda de invierno puede ser un desafío. Después de todo, armar un atuendo elegante y práctico no es una tarea fácil. Mientras que en las nubes de verano se usan vestidos frescos, las bodas de invierno requieren telas más cálidas, mangas largas y, lo más importante, abrigos elegantes y apropiados para el invierno. Los abrigos de invierno para novias o sus alternativas son esenciales en lugares de clima frío. Si se van a casar en una ceremonia al aire libre, esto es especialmente importante y te sentirás aliviada de tener un accesorio a mano para usar mientras hacen sus votos, salen de su ceremonia y al salir del lugar de la recepción. Si la novia necesita un abrigo o no, depende en gran medida del clima en la boda. Lo más probable al planear una boda de invierno es que la respuesta sea sí. Es posible que no necesites un abrigo nupcial si el clima no es tan frío o si tu vestido de novia tiene mangas largas, cuello alto, es de terciopelo o satén grueso, pues te cubrirá y puede ser tan cálido como un abrigo de invierno. Está de más decir que los suéteres habituales no son apropiados para mantener a la novia confortable y con estilo en su boda. Afortunadamente, hay muchas opciones al elegir abrigos invernales para completar el atuendo nupcial. Hay diferentes estilos con diversos largos y confeccionados en distintos materiales que armonizan perfectamente con cualquier vestido. Veamos. Pashmina. Se puede usar una pashmina sobre los hombros en climas frescos para mantener la comodidad y quitarla fácilmente en cualquier momento sin estropear el peinado y maquillaje, además de ser tremendamente asequibles. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal, dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. No olvides checar tu suscripción porque en ocasiones YouTube sin razón alguna te desuscribe. Wrap. Si no quieres llevar un accesorio de invierno completo, un wrap de piel sintética es una opción elegante. Esta elección es cómoda y se adapta a casi todos los estilos. Estola. Si eres una novia sofisticada, esta estola de piel sintética es perfecta para llevar tu atuendo al siguiente nivel. Luz espectacular con un vestido estraples y ceñido al cuerpo. Ideal para una boda de gala o muy formal. Bolero. Esta es una alternativa a un abrigo de invierno más formal. Si tu boda es más relajada o eres una novia informal, los boleros de cashmere o piel sintética son una opción particularmente adecuada. Capa corta. Una capa corta para la novia, sin botones ni cremallera, se lleva sobre los hombros dándole libertad de movimiento a los brazos. Las encuentras en materiales diversos dependiendo de qué tan abrigadora la requieras. Suéter. Este suéter tejido, además de ser suave y delicado, te mantendrá cómoda y elegante. Es para bodas un poco más relajadas que se llevan a cabo a mediodía o por la tarde en lugares donde no haga mucho frío. Saco. Un blazer ajustado y estructurado es una opción de abrigo formal y diferente para una novia de invierno. Da a la novia una silueta elegante y equilibrada. Saco largo. Este saco largo está muy de moda para novias invernales. Se ve hermoso y moderno con el corte asimétrico y las elegantes solapas sobre el vestido, dando un look distinguido. Abrigo. Esta linda y acogedora opción para la boda de invierno es un elegante y original abrigo para novia. Seguramente no te importará usarlo sobre tu vestido, ya que te mantendrá abrigada con estilo y elegancia. Capa larga. Si quieres algo un poco más dramático o estás enamorada del estilo vintage, las capas nupciales son una fantástica alternativa. Estas añaden extravagancia a look de boda. Las hay en una gran variedad de estilos perfectos para cada lugar y temporada. Ya sea que se vayan a casar en un entorno invernal nevado o simplemente quieras un accesorio abrigador para agregar un poco más de dinamismo a tu estilo, hay una opción para cualquier personalidad. Esperamos esta selección te ayude a elegir un elegante abrigo de novia que puedas usar y te mantenga abrigada durante tu boda de invierno. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.